Colpes con flam, que ahora se lo explico. Desde acá del Centro Cultural, José Lavía, de la parte de cultura y la parte de la dirección de deporte. Muchas actividades desde niños hasta adultos, en las cuales los profesores del Centro Cultural han terminado de grabar tutoriales de lo que va a ser un aprendizaje a tocar la guitarra, los que quieran aprender a cantar, aprender a tocar la batería, tutoriales de todos los niveles para que cada uno en su casa pueda tener las herramientas y poder seguir estudiando, por supuesto, desde el hogar. A través de nuestra página web, sanluislaciudad.gov.ar, ya hay cargado un par de tutoriales. En nuestra fanpage, que es Turismo, Cultura y Deporte, en el Instagram, en el Centro Cultural José Lavía, y por supuesto que están todos, todos cargados ya en YouTube para que puedan ir trabajando desde ahí. Es totalmente libre y gratuito, tienen que entrar a través de las redes y donde van a poder descargar todos los tutoriales totalmente libres, con un nivel de aprendizaje bien básico, que eso es muy importante porque lo puede acceder cualquier persona. Los profes están continuando con sus clases virtuales, con los chicos que ya venían estudiando acá en el Centro Cultural José Lavía, así como también está Félix y Silvina dictando sus clases de la Orquesta Infantil Jueganil Municipal que tenemos. Todos los profes están trabajando con sus alumnos online. Ahí van a poder descargar también los tutoriales a nivel deportivo que tenemos. Estamos con clases rítmicas, con Zumba, funcional, con Aerobox, con muy mucho contenido. Nosotros a través de la Secretaría de Gobierno, de la Subsecretaría de Turismo, Cultura y Deporte, hemos trabajado duro para que todos tengan contenido y puedan descargarlo gratuito a través de nuestras redes.